Buenos días. Bueno, vamos a ver otra vez. Quiero advertir de un riesgo. Este vídeo me gustaría que se compartiera. No es un vídeo para ni aburrir ni alarmar. Es un vídeo que quiero que entendáis una cosa. Llega la época de las manzanas. Mirad esto. La gente ahora en septiembre va a sacar las manzanas y lo primero que va a hacer es el campo. Llega al campo y va a intentar abanear las manzanas para cogerlas y venderlas para las hidras. ¿De acuerdo? Mirad. Un nido que tiene 80 por 80. Tú ahora mismo haces esto, mueves la manzana para retirar el nido, o sea, para coger las manzanas y estás muerto. Estás muerto. Directamente estás muerto. Fijaros el detalle, la altura que tiene. Entonces, imaginaros que voy yo aquí ahora mismo, lo pongo aquí debajo. Vamos a meternos debajo del nido para que veáis lo que os puede pasar. Mirad. O sea, advertencia. Quiero que se comparta el vídeo y que se advierta. Cuidado antes de mover las manzanas para recogerlas para la sidra. Mirad, repasad todas las manzanas porque es un árbol que les encanta. ¿De acuerdo? Vamos a hacernos un favor a todos y compartir este vídeo para que se advierta que esto está. Un nido que tiene 80 por 80 de diámetro. Dentro de 15 días este nido albergará unas 5.000, 6.000 avispas, no se sabe exactamente. Que no tienes escapatoria. Es decir, tú mueves esto con un gancho para tirar las manzanas y estás muerto. Serpa. Servicios privados antivelutina. Viveiro. Otra cosa más. Viveiro. Es el número desde el 23 de julio que hablé con el ayuntamiento. Es el nido número 110 que retira Serpa en Viveiro. 110 nidos. Serpa. Servicios privados antivelutina. Buenos días a todos y por favor, compartid el vídeo para que la gente que tenga manzanos tenga cuidado. Muchas gracias, de verdad.